Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez le traemos lo que es el video de maestrías Así es, muchos de ustedes me preguntan a cada rato en los directos Pepe que maestrías utilizas, como acomodas tus maestrías, que es lo que haces Entonces yo tengo bastantes variaciones de maestrías Ya sea para atacar en guerra, para defender en guerra, para jugar versus, para todo tipo de cosas Tengo mis maestrías amigos, entonces ahorita estamos en lo que es la página de OnMain Que es una muy buena página para que ustedes puedan acomodar sus maestrías Y así no tengan que utilizar runas innecesarias Y pues hay un montón de cosas en esta página, hay de todo la verdad Les voy a dejar en la descripción del video la página para que puedan ir y checarla si ustedes así lo desean Y pues bueno, primero amigos, pasemos con mis maestrías de ataque de guerra O bueno, primero sí, primero ataque de guerra amigos Bueno, mis maestrías están habilitadas así Ahorita les voy a decir que luchadores son los que yo termino utilizando con estas maestrías Un punto en este de precisión Un punto en precisión pequeña, crueldad pequeña Aquí por lo general amigos, siempre dejo cuatro puntos en precisión Perdón, cuatro puntos en crueldad y cinco puntos en precisión Muchos de ustedes me preguntan Pepe, pero por qué no dejas maxiadas las dos? Porque yo prefiero utilizar los puntos de esta manera Así me sirve más Ustedes saben que yo en ataque de guerra siempre utilizo suicidas Es muy raro que yo no utilice suicidas Muy muy raro Por lo general, estas son mis maestrías en ataque Dejo tres puntitos acá Así lo tengo en ataque Ahora pasemos en defensa Un punto acá Un punto acá Tres puntos en sal En el bálsamo Tres puntos en hiper recuperación Cuatro puntos en bloqueo maestro En bloqueo perfecto solamente uno Aquí nada más dos puntitos Aquí tres puntos Aquí tres puntos Veamos, creo que... Sí, de esta manera Aquí en... Aquí en... Ahora pasemos en competencias, amigos Competencias Tengo tres de tres en parry Uno en limber Tres en atontar Uno en eludir Aquí son mis puntos, amigos Y de hecho aquí lo dice Puntos usados Cincuenta y nueve Les digo, ya me lo sé de memoria Eh... No... Este es mi usual ataque de guerra ¿Ok? Ahora bien, amigos Dependiendo del luchador que yo termine utilizando Son puntos que voy sacando Por ejemplo Estas maestrías que están en ataque Estas maestrías que están en defensa Estas maestrías que están en competencia Las utilizo más bien para cuando utilizo ya sea Warlock Eh... Cuando utilizo también a Magic Igual lo utilizo Cuando utilizo a Quake Eh... Cuando utilizo a Medusa Guillotina Ustedes me han visto que mayormente los luchadores Son esos luchadores que yo termino utilizando Pues estas son las maestrías que utilizo El único cambio que hago en ataque Cuando utilizo a Magic Y le voy a dar al jefe Quito la maestría de Liquid Courage Que es la de Envenenamiento Que muchos de ustedes me estuvieron preguntando En el último video ¿Cuáles son las maestrías que yo utilizo? Pues bueno Quito estas maestrías Las dejo en cero Y me sobran tres puntos Esos tres puntos por lo general Yo no gasto nada Para no tener que resetear de nuevo mis maestrías Y una vez que ya termino de hacer la pelea Las vuelvo a colocar ¿Ok? Pero si ustedes no quieren Si ustedes quieren utilizar Eh... Esas maestrías en ataque Aunque no van a servir para no De jefe Pueden utilizarla en Petrificar Y en Pacify ¿No? En estas pueden utilizarla Si ustedes así lo desean Aunque no se los recomiendo Porque tendrían que terminar reseteando Todo este... Eh... Maestrías de competencias Y volver a colocar Los puntos Ahí ¿No? Y bueno amigos Ahora Eh... Pues pasemos Al siguiente amigos ¿Ok? En defensa Obviamente Siempre las Desplego sin suicidas Porque pues es muy común Cuando voy a desplegar Defensa en guerra Eh... Pero esto siempre varía amigos Dependiendo de... El... De la defensa Que yo vaya a desplegar A veces varía A veces no Pero por lo general Yo la vengo acomodando así Ahorita les voy a explicar Que es lo que cambia De mi ataque Porque De que cambia Cambia ¿Ok? Le damos cinco puntos En precisión Como lo es igual En... En defensa Igual que ataque Aquí lo dejo en uno Por lo general En... Frágil y letal Lo dejo en uno amigos Porque Esta maestría Hace que Se reduzca Considerablemente La vida de tus luchadores Si la dejo En rango tres Pues va a tener Un siete punto dos por ciento De reducción En todos mis luchadores En su vida Entonces Por lo general Solamente lo dejo en uno Heridas profundas Dependiendo Del luchador Que utilice Puedo ya sea Utilizarla Desde rango uno Hasta rango cinco Porque lo tengo desbloqueado Todo eso depende De la defensa Que yo vaya a colocar En su momento amigos En asesino Solamente coloco Dos puntos Y vean Fíjense nada más Muy pocos puntos Dejo en ataque ¿Ok? Porque Pues Normalmente Los defensores Tienen bastante Daño Por el incremento De los puntos De vida Los puntos De ataque Como defensor Entonces No es necesario Tanto ataque En los defensores Más bien Hay que enfocarse Mucho En Las maestrías Tanto defensivas Como las maestrías De competencias En defensa Si se pueden dar Si pueden ver Nada más Desbloqueo Prácticamente lo mismo Dejo Voluntad Al tres De tres Y la única Que no desbloqueo Es la de Coagulación Que no te deja O sea Que reduce El daño De la hemorragia Pero como no tengo Maestrías suicidas Activas Obviamente Pues esta maestría No es necesario Activarla Y ahora si Lo más importante Amigos Yo por lo general Siempre Despliego Luchadores Que sean Místicos Por lo que Yo siempre Despliego Con dispersión Mística Ok Pero Esta maestría Es muy importante Que la tengan Amigos Flexibilidad La despliego Al máximo Cinco De cinco Y también Atontarla Pongo en Tres De tres Ok Esto amigos Ayuda Bastante Bastante A tus luchadores Defendiendo Mucho Mucho Entonces yo se los Recomiendo bastante Que lo hagan así De esta manera Perdón Esta no la pongo Y por lo general Aquí dejo Cinco puntitos Así es como yo Despliego amigos En competencias Tanto cinco puntos En flexibilidad Como cinco puntos En dispersión Mística Si despliego Obviamente Luchadores Místicos Aunque sea uno Solo Despliego Con dispersión Mística Al full Por lo general Siempre despliego Y bueno Cuando amigos Me toca Como les había dicho Desplegar Con luchadores Que apliquen Hemorragia Por lo general Mi Nick Fury Siempre lo despliego Pues ustedes saben Que yo lo tengo De seis estrellas En rango tres Pues Nick Fury Se ve beneficiado Por las heridas Profundas Esta maestría Es muy buena Entonces si Llego a atacar Al enemigo Pues si tengo Heridas profundas Al máximo Puff El daño Que puedo llegar A provocar Es horrible Amigos Y por eso Es que despliego Con heridas profundas Al máximo Y así es como Yo despliego Defensa Amigos Esta Es mi Mi setup De maestrías Cuando yo despliego Y estoy en defensa Les debo decir Que estas maestrías Solamente las tengo activas Cuando voy a desplegar Defensa Luego ya las quito O sea que prácticamente No las ocupo Nada más lo hago Para desplegar A mis luchadores Y que ellos Se vean beneficiados Con lo máximo posible Pasemos A lo que es Las maestrías Que utilizo Cuando yo juego Versus Es muy importante Tener maestrías suicidas Si quieres terminar Las peleas Muy rápido Amigos Por lo que Pues obviamente Lo dejo yo Al máximo Lo que son Las maestrías suicidas Por lo general Esto no lo cambio Para yo así Terminar Ahorrándome Un poco de runas Al momento de cambiar Ya sea de Maestrías De defensa A maestrías suicidas Las maestrías Que yo utilizo Para jugar Versus Son muy Muy parecidas A las que yo utilizo Para mi ataque De guerra Muy muy parecidas Amigos De hecho Ustedes lo van a ver Ustedes luego Pueden analizar Yo les voy a dejar El link De todas Mis maestrías Para que ustedes Las vayan checando Y así lo vayan Viendo De que Mis maestrías Se parecen Mucho Cuando ataco Y cuando juego Versus Porque Es una realidad Lo que uno busca Siempre al colocar Maestrías Es tratar de No tener que Cambiarlas Muy a menudo Para que así Se ahorren Bastantes puntos Entonces De hecho Cuando ustedes Vean Mi ataque Van a ver Que es prácticamente Lo mismo Que cuando Juego Versus Que cuando Ataco En guerra Así que Yo les recomendaría Este setup Para jugar Arena Pueden igual Cambiar algunas cosas Ya sea Quitar Esta de Coagulación Y ponerle Más puntos Aquí al De Asesinato Pueden Ponerle Unos cuantos Puntos A coraje O Prácticamente Pueden quitar Todos los puntos Igual de defensa Y colocarlos Todos En ataque Ya sea Aquí en fuerza Fuerza O en precisión También Maxear Crueldad Pero eso Ya está En ustedes Amigos Por lo general Esta Este setup Que yo pongo De maestrías Me funciona Muy bien La verdad Me ahorro Bastantes runas Al momento De cambiar De una maestría A la otra Y pues Amigos Pasemos A lo último Que serían Más bien Que maestrías Les recomiendo Yo Utilizar Bueno Más bien Ir desbloqueando Conforme ustedes Van avanzando De nivel El momento Que todos ustedes Han esperado Es Que maestrías Debes desbloquear Primero Y cuales Después Bueno amigos Tal vez Si ustedes Todavía no me Siguen en Twitch Yo estoy haciendo Diario Dos horas Como mínimo De stream Comenzamos A jugar Con una cuenta Nueva Y pues Obviamente Conforme va subiendo De nivel De la cuenta Pues vamos Desbloqueando Maestrías Entonces Si ustedes Están al pendiente De eso Saben que Yo por el momento He desbloqueado Estas maestrías Y las tengo De esta manera De hecho Les voy a Hacer un copy Una copia De tal cual Como la tenemos Ahorita Nuestras maestrías Somos creo que Nivel 25 Por el momento Y veamos Tenemos aquí 3 de 3 En defensa Ok 3 en Atontar Estas maestrías Son las Primeritas Que tienen que Desbloquear Amigos Que están En la parte De la competencia 3 de 3 En parry Uno en flexibilidad 3 de 3 En atontar Y en Eludir Tienen que tener Uno también Uno es Un punto suficiente Y Bueno amigos Ahorita Después de que Yo ya desbloqueé Esta parte Amigos De hecho tengo un puntito Creo que aquí En defensa Defensa siempre Traten de dejarlo Al final Amigos Ok Primero El primer paso Es desbloquear La parte de competencias Amigos Estas Estas 3 Maestrías Bueno Estas 4 maestrías Son las primeras Que ustedes Tienen que desbloquear Y maxiar Tanto parry Como stupefy Que es la de Atontar En español Ok Uno de 3 En eludir Esas son las primeras Amigos Después Nos vamos a pasar Lo que es en ataque Por el momento Amigos Yo tengo desbloqueado Así Mi ataque En mi cuenta pequeña Y ya estamos a nada Estamos como a 100 runitas De poder desbloquear Crueldad Al máximo Entonces Vamos a poner Estas en 5 De hecho Lo más seguro Que hoy En el momento Que se suba en el video En unas cuantas horas Desbloqueamos Crueldad en 5 Después de eso Amigos Que es lo que vamos a hacer Vamos a desbloquear Precisión En 5 Ok Esta Es la siguiente maestría Que tienen que desbloquear Después de que desbloqueen Crueldad Pueden desbloquear Si quieren primero Precisión O crueldad Cualquiera de las dos No importa Pero siempre tiene que ser En este orden O sea El orden de estos dos No influye Pero siempre Pero siempre tienes que desbloquear Uno Y después el otro Entonces una vez Que se desbloqueen Estos dos Ya hay que desbloquear El glass cannon Que es frágil Y letal En español Al 3 de 3 Amigos 3 de 3 No cometan el error De nada más Desbloquear un punto O dos puntos No 3 de 3 Amigos Porque Esta maestría Es importante Incrementa el daño De todos tus luchadores Hasta un 7.2% Amigos Entonces como reduce La vida máxima De tus luchadores Pues por eso No nos estamos enfocando Primero en defensa Una vez Amigos Que ya Tengamos Estos puntos Pues ahí si Yo creo Recomiendo mucho Empezar a desbloquear Lo que es Defensa Amigos Estos puntos No vas a gastar mucho En desbloquear Estas amigos Y después En defensa Las primeras Que tienes que desbloquear Al máximo Es Tanto bálsamo En 3 de 3 Amigos Y también Hiper recuperación En 3 de 3 Amigos Una vez que ya Tengamos esto Pues nos van a sobrar Algunos puntos En los cuales Yo recomiendo La verdad Yo recomiendo Desbloquear La de esta De Stand Your Ground Que es la de Dureza legendaria En español Amigos Yo La tengo desbloqueada Hasta el 5 En mi cuenta principal Pero A mi parecer Solamente Dos puntos Es necesario Tener que desbloquear Porque creanme Que esta maestría Hay momentos En la que te salva Porque Hay un 20% De que todos los ganchos Que te haga El enemigo Tu luchador Lo vaya a resistir Que quiere decir Con esto Que el gancho Que ellos hagan No te haga daño Y tu hagas Como que un bloqueo Automático Por así decirlo Y no te No te agarre Con la guardia Abajo Bueno Más bien Te agarra Con la guardia Abajo Pero te salva Entonces Yo por eso Recomiendo esta maestría Amigos No muchos La desbloquean Pero para mi Es esencial Me ha ayudado Me ha salvado Bastantes veces Y después De esta Maestría De Stand Your Ground Pues Desbloquear Voluntad Amigos Después de esto Voluntad A pesar de que Fue nerfeado Con el tiempo Aún sigue siendo Muy buena maestría Y yo lo recomiendo Primero En un punto Ok Un punto Porque de un punto A tres puntos No hay mucho cambio Nada más Cambia del punto 5 Al punto 7 Entonces Tres puntos Los recomiendo Pero comenzando Primero con un punto Ok Después Ya después De que desbloqueamos Voluntad Eso si Van a tardarse Bastante tiempo Porque no va a ser De la noche a la mañana Que lo vayan a desbloquear Todas estas maestrías Les puede tomar Bastante tiempo Por A mi Me ha tomado Aproximadamente Llevamos como Cuatro días Cinco días Y pues ya vieron Que ahorita voy a desbloquear Lo que es primero Crueldad Todavía nos falta Mucho por delante Pero si ustedes Están en este punto Amigos De que Ya tienen desbloqueado Esto que yo ya mencioné Pues Ahora les toca Maxear lo que es Voluntad Y después de que hayan Maxeado Voluntad Amigos Pues ahora si Se vuelven A enfocar En lo que es El ataque Y van a desbloquear Despair Que es la de Creo que es Desesperación En español Amigos Van a desbloquearlo Como mínimo Un punto Un punto Es solamente necesario Amigos Yo Hasta la fecha Solamente lo tengo Desbloqueado En un punto Un punto Un punto fue suficiente Incluso para Pasar mi abismo De leyendas Si ustedes quieren Ahorrarse un poco Más de objetos Porque Ya sea que Utilicen A Void O utilicen Algún luchador Que revierta La regeneración Pues Tres puntos Si es recomendable Sin embargo No es necesario Un punto Es suficiente Para poder Sacar bastante Ventaja De esta Maestría Entonces Yo prefiero Nada más Utilizar Un punto Pero Si ustedes Así lo desean Tres puntos Iguales Recomendables Eso si Pero Bueno Les digo Como yo lo Desbloquearía En mi opinión Sería solamente Un punto Y La de Heridas Profundas Amigos Ahí si Yo les digo Desbloqueen Los cinco puntos Hay veces Que ustedes Nada más Van a utilizar Un punto A veces Dos A veces Tres Cuatro Y cinco Dependiendo Del contenido Que ustedes Vayan a pasar Cuando yo me Pasé Mi abismo De leyendas Amigos Pues saben Que yo siempre Utilicé Heridas Profundas Al máximo Entonces Pues si Les puede Servir Y de ahí Se enfocan En la maestría De Asesino Amigos Ok La maestría De asesino Igual Yo les recomiendo Desbloquearla Al máximo Sin embargo Es muy raro Que yo termine Utilizando Los cinco puntos En la maestría De asesino No es tan útil Tener al máximo A mi parecer A menos Que sea Tipo Abismo De leyendas Pues cuando El enemigo Entre abajo Del dieciocho por ciento De vida Pues ya vas a hacer Más daño Entonces Ahí si como que Si tiene buen uso De esa maestría Porque son Luchadores Que tienen De vida base Tienen bastante Estamos hablando De cinco millones Seis millones De vida O tres millones Entonces si Influye bastante Esta maestría Pero Para contenido Más fácil Contenido Ya sea Acto seis Acto cinco Acto cuatro Incluso guerra Gesta Etcétera Pues un punto O dos puntos Hasta tres puntos Como máximo Que es lo que yo usualmente Uso para ataque Dos puntos para defensa Es suficiente Amigos Entonces Estas serían Las primeras maestrías Que tendrían que desbloquear Ya después Yo les recomendaría Muchos Si ustedes Son unos adictos A la arena Amigos Si ustedes son adictos A jugar Arena Créanme Les va a servir De mucho Desbloquear Lo que es Autolesión Ventajosa La maestría También de Elixir Tóxico Que es la maestría De envenenamiento Y la maestría De doble filo Que es La de Hemorragia Amigos Estas La tienen que desbloquear Tres de tres En elixir Tóxico Y tres de tres En Doble filo Y la de Autolesión Ventajosa Solamente es necesario Un punto Amigos Los tres puntos No se los recomiendo A menos que ya Sea necesario Para ya sea Atacar a un jefe En guerra Y tengan que Pues hacer más daño Con sus superataques Porque La maestría De autolesión Ventajosa Incrementa El porcentaje Del daño Que hacen tus superataques Pero Pierdes Hasta 10% De vida Como máximo Si lo tienes En tres puntos Aumenta 60% Tu daño Pero Te quita 10% De vida Entonces Esto yo no se los recomiendo Yo nada más les recomiendo Un punto A menos que Realmente sea necesario Amigos Entonces con un punto Es suficiente Y pues Esto sería todo Amigos Obviamente Obviamente Si ustedes Requieren De Luchadores Místicos Ustedes utilizan Bastantes Luchadores Místicos En la En la Contest of Champions Pues pueden Desbloquear Dispersión Mística Amigos Es una maestría Muy cara Es decir Porque Te vienes Gastando En un total Como de Aquí lo dice 155 Cofrecitos De esos Místicos De los cuales Cada uno Cuesta 30 runas O sea Multiplica 30 runas Por 155 Gastas bastante Si lo vas a comprar Con runas También puedes Comprarlo Con créditos De alianza Lo cual No recomiendo Mucho Porque el crédito De alianza Lo puedes utilizar En otras cosas Como potenciadores Y ya saben Que el crédito Alianza No se No se consigue Tan fácil Amigos Entonces Esta maestría De dispersión Mística Solo Solamente Activen Amigos Si ustedes Realmente Utilizan Luchadores Que se Benefician De la Dispersión Mística Mientras No lo Utilicen No lo Hagan Espérense Y pueden Ir Farmeándolo Cuando sea El día Místico De la Misión Diaria Hay veces Que sale Creo Que si Una vez Por semana Sale Un Cofrecito De estos Místicos Que ustedes Pueden ir Consiguiendo Pues obviamente Semanalmente Entonces Les llevaría 155 semanas De conseguirlos Todas Pero pues Terminarían Consiguiéndolo Amigos Y pues si Yo creo Que esto Ha sido Todo Amigos Yo creo Que aquí Les Quito Bastantes Dudas De lo que Tenían De lo que Me vienen Preguntando Siempre En los Directos Esta Es la Manera En la que Yo utilizo Las maestrías En su Máximo Rendimiento Son Las maestrías Que más Me ayudan A mí Yo las Coloco Así Porque yo Siento Que me Beneficia Bastante Obviamente De la Manera En que Yo Juego Cada Quien Tiene Su Forma De jugar Algunos Están Muy Abajo Todavía Otros Muy Arriba Entonces Todo Depende De los Luchadores Que ustedes Tengan Amigos Los Luchadores Que ustedes Tengan Se Benefician Algunos De unas Maestrías Otros De otras Como por Ejemplo Los Místicos De la Dispersión Mística Los Luchadores Que aplican Hemorragia De Heridas Profundas Etcétera Los Luchadores Inmunes Pues De las Maestrías Suicidas Y así Amigos Entonces Es un Sinfín De Maestrías Que te Puedes Beneficiar De Todo La verdad Y pues Esto Ha sido Todo Amigos Espero Les haya Gustado Este Video Un poco Largo Pero Espero La hayan Entendido Que no Me haya Trabado Y pues Amigos Si les Gusto Este Video Ya saben Que pueden Dejar Su Like Suscribirse Si no Se han Suscrito Y activar La Campanita De Youtube Para que Les avise Cada que Yo suba Video Y pues Amigos Nos estaremos Viendo En un Siguiente Video Cuídense Mucho Excelente Fin De Semana Feliz Día Del Padre A todos Los Que son Padres Muchas Felicidades Disfruten De este Domingo En familia Los que Pueden Los que No Pues Un abrazo Virtual Y nos Estaremos Viendo En un Siguiente Video Cuídense Mucho Bye